No tiro las cosas que ha dejado Ya no tengo su fotografía Esa que alegraba mis mañanas cuando yo me levantaba Y miraba que eras mía Porque me acuerdo De lo bonito Son muchas cosas que vivimos en su tiempo Y que ya no necesito Para no acordarme de ella Tengo que cambiarlo todo Aunque a veces no me guste Y fingir que soy valiente Aunque por dentro yo me asuste Duele más de lo pensado Porque se me hizo costumbre Para no acordarme de ella Para no acordarme de ella Tengo que cambiarlo todo Aunque a veces no me guste Y fingir que soy valiente Aunque por dentro yo me asuste Duele más de lo pensado Porque se me hizo costumbre Para no acordarme de ella Porque se me hizo costumbre Porque se me hizo costumbre